Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniatura War, soy Menkop y en esta guía de pintura os mostraré cómo dar color rápidamente a la Unsheet Dungeon Saga. No seguiremos el esquema visto en los fotos oficiales de Bantic, os mostraré cómo crear el tono espectral verdoso muy común en las figuras de Game Workshop, videojuegos y películas. Es un esquema que solo requiere cuatro colores y se aplica muy rápidamente. Comenzaremos dando una capa base de Galevite Green. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina